Bienvenidos a Alquimia y al podcast Esencias de Alquimia. Yo soy Drolma Lizcano, soy la directora de Alquimia y la segunda generación de esta empresa de cosmética natural. Y hoy me acompaña una persona muy especial, Valery. Por favor, preséntate. Hola, Drolma. Es un placer volver a verte, Drolma. Yo soy Valery Tassó, bueno, ya me conoces, soy escritora, sexóloga y soy la embajadora para España de una marca sueca de objetos de placer, de lujo y de bienestar sexual. Es la marca Lelo. Sí, sí, que es fantástica. Pues hoy estamos aquí para hablar de un tema que mucha gente nos ha pedido que hablemos, que es el sexo y la primavera y esa conexión que hay entre las dos cosas. Claro. Es que el sexo y la primavera, la conexión entre sexo y primavera proviene de factores tanto biológicos como psicológicos. Bueno, una cosa se retroalimenta con la otra. Con la primavera hay muchísimo más luz. La luz lo que hace es entrar directamente en la hipófisis, lo que llamamos la glándula pineal, que está en nuestro cerebro y que se encarga de equilibrar las hormonas. Hay poca gente que lo sabe. Pero la luz entra por los ojos y estimula esta glándula, con lo cual estimula el estado de ánimo, estimula lo que llamamos las endorfinas, que son las famosas hormonas de la felicidad. Y esto te genera un estado de ánimo, de bienestar, de más felicidad, de ganas de estar con el otro. Y si además le sumas los olores que aparecen en primavera, pues obviamente da ganas, da muchísimo más ganas de entrar en una interacción íntima con alguien y te sube el deseo, por supuesto. Claro que sí. De hecho, si miramos el mundo animal, es cuando los animales empiezan a salir de sus cuevas y también las flores empiezan a brotar, los jazmines, el geranio, las rosas. Entonces, claro, es un momento donde, de hecho, salimos de la cueva y nos activamos hacia esta nueva etapa, hacia la luz, hacia los olores. Y sí, por supuesto que nosotros también nos activamos como personas y como animales sexuales que también somos, ¿no? Totalmente. Entonces, hay esa conexión tan directa. Y de hecho, lo que decías del cerebro también, todo lo que es olfactivo también nos impacta a nivel cerebral. Y entonces, claro, toda esa combinación de luz y olores, pues nos despierta esas ganas, ¿no? De volver a encendiar nuestro placer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Broma. Conectamos ya con la naturaleza. Exacto. Y esta misma naturaleza nos hace conectar con nosotros mismos, ¿no? Y es curioso porque el contacto con el otro, que es lo que llamamos el erotismo en el fondo, se hace como más explícito. Si bien durante el invierno, pues, tendemos a estar más encerrados y a tener menos contacto con el otro, incluso estando en la oficina, con la primavera es completamente diferente. Y de hecho, también a veces a nuestra vulva nos le llama nuestra flor, ¿no? Sí, es verdad. Mira, no había caído, no había caído. Es verdad. Claro, o sea, conexión de nuestra flor, ¿no? De esa... Que siempre está con plenitud. Eso sí. Que sea en verano, en invierno, siempre está en plenitud. Pero igual hay momentos que está un poco más marchita que otras, ¿no? La primavera está más rebosante. Pero nosotras tenemos unos cuantos consejos para que nunca esté marchita. Exacto, exacto, exacto. Valeria, hablemos de cómo alquimia y Lelo pueden realmente ayudar a las personas en estos momentos así de primavera. Bueno, desde Lelo siempre hemos intentado explicar a las mujeres que escuchen su cuerpo. ¿Cómo pueden escuchar su cuerpo? Parece sencillo, pero no lo es en este mundo que va a mil. Escuchar su cuerpo desde nuestra marca es aprender a autoexplorarse. La autoexploración para una mujer es absolutamente fundamental porque una mujer que se conoce a través de los objetos de placer de Lelo es una mujer que va a ser más segura de sí misma, que va a tener más conciencia de su bienestar sexual, que es absolutamente fundamental dentro del bienestar integral de la persona. Y entonces, bueno, va a ser una mujer que va a tener las ideas claras y que obviamente a la larga va a optar por esta rutina cada día y le va a ayudar muchísimo a la hora de hablar con la gente, a la hora de tener este monólogo interior suyo que siempre va a ser amable. Y eso es absolutamente fundamental. Y alquimia, obviamente, pues es esta nota, me imagino, de Rolma, que añade, que suma a Lelo. Claro, lo que decías, ¿no? Un poquito de la autoestima, ¿no? De las mujeres. Entonces, claro, alquimia lo que hace es que utiliza los aceites esenciales de aquellas flores, ¿no? Que tienen esa energía yin, esa energía que está muy conectada con la mujer, que nos puede ayudar a tantos aspectos a nivel emocional y físicos, ¿no? Como, por ejemplo, la rosa búlgara, que es un aceite, es un aroma que nos conecta con nuestro amor, nuestro amor propio. O, por ejemplo, el jazmín, ¿no? Que lo que hace el jazmín es un afrodisiaco que todo el mundo conoce. Me encanta. Que sí, para mí también. Para mí el jazmín es... Está... Fíjate que lo... Estas flores son maravillosas porque además están cada vez más presentes en la cosmética en general. Puede ser, puede ser, porque realmente es que son esencias que nos pueden ayudar a despertar, ¿no? Y a explorar esa parte de nosotros y es que el jazmín es un afrodisiaco potentísimo y la combinación, ¿no? De esa parte, por ejemplo, de la rosa más amorosa combinada con el jazmín afrodisiaco, pues nos genera esa necesidad también de conectar con nosotras mismas, tanto a nivel emocional como también a nivel físico, ¿no? Con nuestra sexualidad. Y me imagino que estas dos flores maravillosas... A mí me encanta el jazmín, ¿no? Te lo digo ya. Además de conectar con nosotras mismas, desde nuestra feminidad, no pasa desapercibido por el otro, ¿verdad? Claro que sí. Estas cosas se perciben, se notan... Enseguida, dejan un halo de... Claro, claro. Y además que no solo a nivel olfactivo, sino también a nivel energético, ¿no? Cuando estamos conectadas con esa energía, es como a veces cuando pasa una mujer por delante y todo el mundo mira, ¿no? Y dices, pues tiene algo, ¿no? Pues es ese algo que te puede dar esa combinación, ¿no? De esa autoexploración, ¿no? Esa conexión contigo misma y también con ese despertar de los aceites esenciales para tener esa autoestima reforzada y ser una mujer completa, ¿no? En ese momento de plenitud, ¿no? Claro. Más que completo, sí, sí. Claro. Pues Valérie, la combinación alquimia y Lelo es espectacular. Y de hecho es la tercera vez, ¿no? Que estamos aquí, que colaboramos juntos con este superpack. Tres años, Doror, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, se dice pronto, porque siempre es un placer, ya lo sabes. Igualmente. Explicaremos un poquito los dos productos, ¿vale? Para que la gente entienda por qué es una gran colaboración. Pues aquí tenemos el aceite Sensuality, el aceite íntimo. Es un aceite muy especial porque es un aceite que está diseñado solo para el uso en el clítoris de las mujeres. Claro, esto es un concepto ya bastante revolucionario en el mundo de la cosmética. Totalmente. Y ya te digo que es un aceite revolucionario porque es que una vez que lo pruebas, ya no puedes irse de yo a que sí, Valérie. Me lo he puesto en la vulva, bueno, toda la vulva, con lo cual no me ha durado nada. En el clítoris, por supuesto. Y confieso, en las muñecas, una sola gota. ¿Por qué? Porque me encanta el olor. Es que tiene un aroma espectacular. Tiene esa combinación de lo que hablábamos antes de la rosa, el jazmín, el ylang-ylang, que también es un afrodisiaco, combinado con la menta. Que claro, esa combinación nos crea una sensación cuando la aplicamos sobre nuestro clítoris, que básicamente activa todas las terminaciones nerviosas, activa nuestro placer y activa ese momento tan especial, tan íntimo. Eso es un frescor, digamos, sin que sea molesto, ni mucho menos. Exacto. La verdad es que cuando lo probé me encantó, porque esta menta que tú describes es esta notita absolutamente final, fundamental, ¿no? Claro, y además que en sí no es solo un producto sexual, propiamente dicho. De hecho, lo que hace es que nos activa. Hay muchas mujeres que me han comentado que estaban pasando por periodos, hasta años, un poco cerradas en ese sentido, y que al descubrir este producto les ha vuelto a activar toda esa sexualidad que tenían escondidos. Y de hecho, lo que hace es que cuando nos sentimos plenos a nivel sexual, irradiamos esa luz, esa belleza y ese bienestar en nuestra cara también, ¿no? Totalmente. Y a través de los puros de nuestra piel. Entonces, realmente es un producto de cosmética. Totalmente. Pero relacionado con nuestra sexualidad, nuestro placer y nuestra autoestima también. Claro, este aceite que se pone en efectivamente el clítoris, pero es todo un bienestar, no solamente genital, sino que incluso en la mirada se nota cuando una persona se encuentra muy bien con ella misma. Y, bueno, este aceite es maravilloso y, de hecho, cuando empezamos a colaborar juntas, nosotras tenemos un maravilloso masajeador de clítoris que es para que la gente que nos está escuchando, es como un caracolcito, muy suave, muy suave, porque tiene una silicona premium, que significa que es una silicona biomédica, que es antibacteriana. Y entonces, bueno, es un caracolcito que tiene ocho velocidades aproximadamente, que va directamente sobre el clítoris, incluso todo lo que hay alrededor al tener una boquita un poquito más ancha en comparación con los demás productos que se dedican a lo mismo. Y lo bueno de Sila, porque así se llama, es que emite ondas sónicas que se reverberan contra el clítoris, no solamente la parte que nos podemos tocar con los dedos, sino también con las ramificaciones del clítoris. El clítoris mide aproximadamente unos 12 centímetros, entonces no hay una succión, no hay un contacto directo, son ondas sónicas, las mismas que se usan en la medicina de la imagen en mujeres embarazadas. Y entonces, lo fantástico es que Sila Cruz y el aceite de alquimia, el aceite íntimo de alquimia, son el match perfecto, porque además lo avalan unos estudios científicos, es decir, que son completamente compatibles y una cosa es lo que tú decías, el poder sentirte, despertar toda esta energía a través de esta genitalidad que te sube hasta en el brillo de los ojos. Y además, si usas la autoexploración con Sila, pues la verdad es que ya es otro nivel. Es decir, que los dos productos, ¿verdad, Rolma?, son magníficos para usarse de manera separada, pero de manera conjunta funcionan a la perfección. Sí, yo creo que multiplica, ¿no?, todos los beneficios que tienen los productos preseparados, pues cuando los juntamos es una explosión y la verdad es que es una pareja, ¿no?, hecha en el cielo, ¿no?, como dices. Sí, 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 como que se han diseñado sin conocerse al principio, pero luego se encontraron, ¿no?, como por casualidad, pero luego dices, bueno, ¿tanta casualidad aquí? Bueno, eso es lo que tienen, obviamente, las marcas premium. Exacto. Es que cuando se cuidan mucho lo que se hace, pues inevitablemente, tarde o temprano se encuentran. Sí. Y, Valeria, otra cosa que tenemos en común es el concepto slow, ¿no? Nosotros hablamos de slow beauty y vosotros habláis de slow sex, ¿no? Explícame un poquito este concepto. Sí, el slow sex, que siempre ha existido, Dorolma, lo que pasa es que ahora parece ser que está muy de moda. No me gusta que comías que esté de moda porque deberíamos encontrar este tiempo absolutamente fundamental para momentos de intimidad. El slow sex es un concepto que significa el poder tomarte tu momento y todo el tiempo que haga falta para poder disfrutar de tu pareja o, si quieres, a solas, ¿no? Entonces, parece ser que es como nuevo, no lo es, es como el mindfulness, y en este caso sería el mindful sex, ¿no? También. ¿Qué pasa que ha vuelto de moda porque vivimos en este mundo de la inmediatez, de las cosas a toda prisa, y las personas que ya han tomado conciencia de que el tiempo es un bien preciado, pues lo ponen, pues lo usan para sus encuentros íntimos. Entonces, con SILA y con este concepto de slow sex, y además SILA está concebido para esto, lo que hacemos es dar tiempo a nuestro cuerpo a encontrar sus momentos, no los momentos que se supone que tiene que haber para ir rápido y a ver cuándo acabamos. No puede ser. Esto no es cuidarse. Entonces, a nivel sexual, eso para nada es cuidarse. Es todo lo contrario. El slow sex es el mindful sex. Es una especie de meditación, pero utilizando tu sexualidad, tu mapa erótico. Claro, sí, sí. Bueno, y de hecho el producto del aceite íntimo nos ayuda también a tener ese momento de slow sex. Y también relacionado con esto, el concepto de slow beauty, ¿no? De también encontrar momentos, tanto para tu placer y tu conexión con tu pareja o contigo mismo, como para cuidarte en casa. Claro. Cuidarte tranquilamente, tomarte tu tiempo, para untarte de aceites, para cuidarte la piel y para cuidar tu bienestar, ¿no? También es lo que decías, vivimos en un mundo tan ajetreado, ¿no? Sí. Que, bueno, a veces es una buena excusa decir, pues hoy haremos slow sex, pero antes me voy a cuidar un poquito, ¿no? Me voy a animar un poquito para yo sentirme bien conmigo misma, para conectar con mi cuerpo, para hacerme un automasaje, que al final la sexualidad no solo es nuestro clítoris. No, no, pero fíjate que con el aceite que tenéis ya estamos acostumbradas a ponernos nuestras cremitas, pero ya el slow beauty, vuestro concepto de slow beauty es fantástico porque poca gente se dedica a su vulva. Entonces, el simple hecho de incorporar este aceite a la vulva ya, como que hay una extensión del tiempo del cuidado de la mujer, ¿no? Claro. El hecho de cuidar nuestra piel también y nuestro clítoris, pues hace esa integración total, ¿no? De nuestra belleza, nuestro bienestar para sentirnos más plenas y más felices, ¿no? En general. Claro, cuerpo y alma. Exacto, exacto. Y fíjate hasta qué punto tiene repercusiones sobre nuestro entorno exterior, ¿no? Una mujer que se cuida, que se autoestimula, que se toma el tiempo necesario para sentirse bien, trabajará mejor, estará de mejor humor con sus compañeros y sobre todo, y lo recomiendo de verdad, va a dormir como un bebé. Esto no falla, fuera fármacos. Claro que sí. De hecho, lo que comentas, Valerie, es el nuestro bienestar integral, ¿no? Totalmente. De nuestro ser. Sí, sí. El bienestar integral, que mucha gente se olvida que el bienestar integral no solamente es, bueno, ponerse unas cuantas cremas rápidamente, es también cuidar nuestro bienestar sexual. El bienestar sexual forma parte del bienestar integral. Y este bienestar sexual forman parte de los derechos sexuales que a su vez, y esto lo sabe poca gente. A ver si se toma conciencia de una vez de esto. Estos derechos sexuales forman parte de los derechos humanos. Así que, si tenemos estos derechos, usémoslos. Claro que sí. Pues Valerie, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Ha sido un placer tenerte aquí y conversar contigo otra vez más. Esta colaboración Lelo y Alquimia, espero también volver a repetirlo el año que viene y a ver qué tema podemos hablar y conversar y a ver qué conclusiones sacamos. Así que, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Gracias a ti, Dorol, me ha sido un placer. Seguramente ya volveremos a vernos pronto. Y fíjate, yo me siento muy relajada. No sé cómo te sientes tú. Yo estoy fantástica. Me encanta hablar contigo. Estoy con el jazmín, con la rosa de Bulgaria, con este aceite maravilloso, con el sila, que es un juguete en espiral. Y me he relajado. ¿Qué queréis que os diga? Gracias, Dorolma. Esto sí que es bienestar. Por supuesto, no lo dudes. Y por supuesto, gracias a vosotras por estar aquí, por escucharnos y por seguirnos una vez más en Esencias de Alquimia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!